Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, le doy la bienvenida a este espacio informativo Antorcha TV con las noticias más importantes. 12 años de trabajo y lucha por los pobres del Estado de Aguascalientes festejaron los antorchistas. El pasado fin de semana, más de 6.000 antorchistas de Aguascalientes festejaron 12 años de lucha en el Estado, con un acto político-cultural, amenizado por los grupos nacionales del Movimiento Antorchista y la Banda Sinfónica de Chimalhuacán. A lo largo de estos 12 años, más de 11 municipios de la entidad se han beneficiado con obras sociales, tales como 11.000 metros cuadrados de pavimentación, drenaje, tomas de agua, paquetes de materiales para el mejoramiento de la vivienda, electrificaciones, despensas, paquetes de maseca, entre otros. Mítines, marchas, la búsqueda de un diálogo con las autoridades son algunas de las medidas de lucha que han realizado los antorchistas para lograr que los distintos tipos de gobierno atiendan y resuelvan las demandas de los más pobres del Estado. Vemos compañeros que falta mucho por hacer. Sabemos que hay mucha pobreza en el Estado, más de la que muchos de los políticos de nuestro Estado reconocen. A pesar de su reciente formación, es por la tenacidad y persistencia de los simpatizantes con el movimiento que el Estado de Aguascalientes se ha caracterizado por ser uno de los frentes más dinámicos que tiene Antorch actualmente, bajo la dirección de la líder María de la Luz Sin Fuentes Barba. Pero la lucha por mejorar las condiciones de los más pobres del Estado no termina. A pesar del festejo, la dirigente estatal hizo una invitación a los antorchistas a que continúen exigiendo obras sociales que les permitan llevar una mejor calidad de vida, pues aún faltan comunidades que lo reclaman. La hora del pueblo va llegando. Los luchadores sociales, los hombres y las mujeres que trabajan día con día para mejorar las condiciones de vida de sus pueblos para lograr esa meta que se ha propuesto Antorcha de un mejor reparto de la riqueza social, todavía, compañeros, nos falta trabajar brazo con brazo para sacar adelante las obras de este año. Y este fue el cierre de la celebración del 26º aniversario de la colonia Balcones del Sur. Un espectacular banquete cultural con el que se deleitaron más de 3.000 personas en el Auditorio de Balcones del Sur fue el cierre de la celebración del 26º aniversario de esta colonia tras tres días de celebración. Soraya Córdoba Morán, líder antorchista en la capital y diputada federal, felicitó a todos los presentes por permanecer organizados, lo que les ha permitido estar en lucha y en defensa de sus derechos a lo largo de todo este tiempo. Muchas felicidades, no todos los días se cumplen 26 años, ni todos los días se puede festejar un aniversario de lucha, de éxito, de trabajo, de constancia, de logros. Muy bien, compañeros de la región de Balcones del Sur. Asimismo, reprendó el compromiso de la lucha organizada que vienen realizando desde hace 26 años en Balcones del Sur. Estamos festejando dos cosas, el triunfo de nuestra lucha municipal y haber cumplido 26 años de trabajo personero, de trabajo fraterno, de trabajo solidario, de trabajo constante. En la colonia San Isidro se inauguraron nueve calles pavimentadas y se introdujeron los servicios de agua potable y drenaje. Con una cifra histórica de 1.210 calles pavimentadas durante el trienio 2009-2012, el municipio de Chimalhuacán en el Estado de México supera su propia meta de pavimentar una calle diaria. Así lo informó el director de obras públicas, Sergio Díaz, durante la inauguración de la pavimentación de nueve calles en la colonia San Isidro, en las que a la par se realizó la introducción de agua potable y drenaje con lo que se beneficia directamente a más de 1.500 personas. 9.641 metros cuadrados de pavimento. La inversión total para estas calles fue de 2.825.370 pesos. La electrificación en las calles Pinzón, Ciruelos, Coyol, Abejas y Barranca. Durante el recorrido de inauguración, la secretaria del Ayuntamiento, Yesenia Vargas Peña, dijo que a pesar de lo difícil del terreno, se ha dado un gran impulso a las colonias ubicadas en la parte alta del Cerro del Chimalhuache a partir del año 2000 con el inicio del proyecto Nuevo Chimalhuacán. No estamos diciendo regreses después del 1 de enero, al contrario, le estamos demostrando a la gente que este al ser un gobierno de continuidad, seguimos inaugurando porque seguimos haciendo obra. El cerro queremos transformarlo porque también vamos a traer obras muy importantes hacia la zona del cerro. Yesenia Vargas dijo que los servicios básicos se realizan sin ningún tipo de distinción y la participación ciudadana ha sido fundamental en la gestión de recursos. Por su parte, los vecinos reconocieron el desarrollo que ha tenido el municipio en los últimos 12 años. Están pavimentando, echando el agua, para la electrificación, todo está quedando muy bien. Como dice el biólogo tolantino, este nuevo Chimalhuacán. Y ahora vamos a un rápido recorrido por las noticias más importantes en la República. El país en corto. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se niega a liberar los recursos para el Proyecto Cultural Matu Xochitl. A pocos días de concluir la Administración Federal, por lo que de mantener esta postura, jóvenes artistas realizarán una manifestación el miércoles en la Ciudad de México. Campesinos provenientes del Antiplano Potosino se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Estatal de Agua para exigirse les resuelva la carencia que por años han padecido en sus comunidades. El 5 de diciembre vence el plazo que la Comisión Federal de Electricidad dictaminó para iniciar la electrificación de la colonia La Antorcha de Tizayuca y poder desconectar la medición global que se tiene hasta el momento. Más de 200 integrantes del movimiento antorchista procedentes de distintos puntos de Veracruz se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones del Estado por el incumplimiento de la dependencia de las demandas sociales. La antorchismo guerrerense anunció la Conferencia Sentimientos de la Nación y posteriormente un mitin a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir el cumplimiento de apoyos a habitantes de diversos municipios. Antorchistas de la capital del Estado de Chihuahua en una reunión con el presidente municipal Marco Adán Quesada pidieron solución a demandas pendientes e hicieron la entrega del nuevo pliego petitorio para el próximo año. Un comité representativo de los grupos antorchistas de las colonias de la capital del Estado se reunieron con el alcalde de Chihuahua Marco Adán Quesada. Los antorchistas, en la voz de su líder estatal, Antonio Escamilla Mesa, enarbolaron sus demandas que no han sido atendidas desde principios de este año. Sobre los 700 paquetes de materiales pendientes, el municipio se comprometió a entregar esta misma semana 565 y 10 sacos de cemento y entregar además 700 cobijas durante el mes de diciembre, aunque las temperaturas en Chihuahua bajan día con día. Sobre la electrificación de 10 colonias, el ayuntamiento todavía está en el proceso de convenio con la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del Estado. Ahí mismo se entregó el nuevo pliego petitorio 2013 para el ayuntamiento de Chihuahua. El alcalde finalizó la reunión externando su respeto por la organización y para su líder estatal al cual calificó de preparado, honorable e íntegro. Esto fue todo por hoy, yo les espero mañana con más información y les deseo que pase buen día. Antorcha TV Periodismo crítico